Sobre todo a las familias, a los niños, a los papás y a las mamás, que es muy importante porque el año pasado tuvimos algún conato de incendio en la Madalena. Pequeños incendios, si es verdad, pero esos pequeños incendios podrían agrandarse si no tenemos el cuidado y no tuviésemos las medidas de seguridad que tenemos allí. Pero los padres y las madres que no dejen tirar ni un solo cohete en la Madalena, que es habitual los niños, incluso los padres, dándoles los petardos para que tiraran los petardos. Ese mensaje sí que quiero darlo a toda la población, que en la Madalena no se tira un cohete, salvo la mascletá, que está debidamente controlada por los medios técnicos que corresponden.